Música Aquí estamos en esa mesa, seguimos recibiendo amigos María José, algo que reclamábamos de agosto. Gracias por venir y buenas tardes. Gracias a ustedes. María José de Agosto viene de la ONG Último Recurso, de la cual ya hemos hablado largo y tendido, que trabaja sobre la problemática de los subsidios en Uruguay. Pero para eso producción nos había preparado unas placas que vamos a mirar como disparador, si te parece. Ahí está. Allí tenemos entonces los números que por año, cómo ha ido aumentando la tasa de mortalidad de cada 100.000 habitantes. Claro, o sea, claramente es un número que aumenta, que asciende año a año. Sin parar. Sin parar, o sea, está en el 2010 el primero con el número 550 y en 2019, 723. O sea que ha ascendido sin parar, ¿no? Eso es como una primera noción o información que podemos sacar de esta tabla. Exactamente. Después ahí sigue con otra gráfica, donde habla de la tasa de mortalidad por suicidio en Uruguay de 1997 al 2019. Muy bien. Donde verán los picos que sube y baja, pero a la larga siempre va subiendo. Va subiendo, ¿no? Y después tenemos, este... Los porcentajes... Según el sexo. Ahí está. Que hay claramente más varones que mujeres, ¿no? Exactamente. Tenemos un 79,4 en varones y un 20,6 en mujeres. Exactamente. Esa fue la realidad de la cual estábamos hablando de que, claro, año a año vamos a decir que se ha superado el pico del año anterior porque es una gráfica, como te decía, que... Asciende. Por más que tengan algunos momentos, algún pico que sube y que baja, siempre va en ascenso. Ahora que estamos hablando de las curvas y que la gente empezó a entender las curvas de las gráficas, bueno, esta va en ascenso. Va en ascenso y no estamos pudiendo aplanarla, ¿no? Y no estamos pudiendo aplanarla. Qué terrible. Sí. Qué terrible. Porque, a ver, es algo que no se puede prevenir con una sola acción concreta porque no tiene una causa. Única y concreta. Entonces, es un laburo que hay que hacer a nivel social. Sí. Y tenemos que intervenir todos en esto. ¿Y cómo? Y bueno, yo creo que empezando por hablar es lo más importante, ¿no? Como, bueno, saquemos el cuco de que del suicidio no se habla. Porque mucho tiempo tuvimos esa cosa de no hables del suicidio porque contagia. Claro. Eso es un mito de los más extendidos de todos. Gracias. Eso nos ayudó a barrer el tema por abajo de la alfombra durante todos estos años. También es como, de alguna manera, invisibilizarlo, ¿no? También. Y quizás las personas que pueden estar pensando en esa opción, también lo que pueden sentir cierta soledad, que al hablarlo quizás no se sienten tan solas, ¿no? Porque, digo, me parece que estar en un momento de tristeza o de depresión, complicado, con estrés, es algo que hemos vivido todos. Sin embargo, por ejemplo, uno de los temas que ha estado en la boca de todos los uruguayos en campañas electorales y postelectorales también, el tema de los homicidios, que qué terrible la cantidad de homicidios que hay, que es brutal la inseguridad, es brutal. Sin embargo, de suicidios son superiores a las cifras de homicidios y superiores a las cifras de accidentes de tránsito. Que hay campañas todo el tiempo y gastamos plata y son menos que los suicidios. Sí. Pero es difícil hablar del suicidio, ¿no? Bueno. Es que no estamos acostumbrados tampoco, ¿no? No estamos acostumbrados. De alguna manera es algo que no se estila a hacer tampoco. Es un mito también de que la causa de un suicidio es un problema mental. Claro que sí. Es un hecho multifactorial, ¿verdad? Y nosotros también nos gusta hablar de la situación de suicidio, o sea, la persona en situación de riesgo, o sea, no el suicida. Porque si no te encasillan en que vas a ser suicida siempre. Y en realidad es una situación de la que vos podés entrar y salir, hoy tener ideas y mañana no. Eso es superimportante, ¿viste? Que no quede ahí la persona encasillada. Hay muchas causas de suicidio, hay muchas formas. Lo primero entonces digamos que es hablar. Hablar. Hay un montón de medidas que ustedes además hablaban de que en esta época se incrementan. Porque, por ejemplo, yo veía las razones o las causas y los factores que podían influir dentro de las personas mayores y que se referían al abandono, ¿no? O a la soledad. Y esta situación nos ha aislado más a todos, sobre todo a la gente mayor de 65 años, porque son la gente que está con un costo de riesgo. Claro, por un lado la cuidás y por otro la dejas sola. ¿Entendés? Entonces de repente decían, una llamada a la persona no cuesta nada. No, claro. No cuesta nada y a esa persona le puede cambiar la vida. Le puede salvar literalmente la vida a una llamada. Yo creo que es un buen momento también, esto un poco lo hablábamos fuera del aire, ¿no? Estamos en plena de emergencia sanitaria que no solo está el aislamiento, sino los problemas económicos que también pueden traer. Que, bueno, estamos como un poco también en riesgo. Entonces, todos, también está bueno, como más allá de que cada uno tiene sus problemas, ver alrededor, en la medida de lo posible, cómo está la gente que nos rodea, ¿no? Estar atentos, estar atentas a qué pasa alrededor nuestro con la gente que queremos. Por supuesto, llamarlas. Y bueno, y ver si alguien se queda sin trabajo, si alguien está muy sola, si aísla. Creo que es como un buen parámetro para intentar acompañarlos desde el lugar donde se puede, ¿no? Sí, claro. Otra de las recomendaciones que decías es leer las señales. ¿Qué es leer las señales? ¿Qué señales puedo ver yo en el otro de que puede estar pensando en un suicidio? Bueno, tenemos señales verbales y señales no verbales. Las verbales, claro, que también. Bueno, si alguien te dice, me quiero suicidar, ¿vos lo tomás como en serio o que estás llamando la atención? Claro. Claro, ves, ahí es como donde empieza el problema, porque dijo que se va a suicidar, entonces no lo va a hacer. Claro. Bueno, esa es la señal verbal, la principal, ¿no? Primera. La primera. A la que hay que prestarle atención. Claro, está llamando la atención, nosotros consideramos que sí, está llamando la atención para pedirte que la ayudes, que la atiendas, que, ¿no? Es un llamado a atención. Es un llamado a atención, pero del otro lado, ¿no? Exacto. Desde el otro sentido. Y después las no verbales, por ejemplo, que se empiezan a aislar, esto que decías vos, ¿no? O si no, las personas que empiezan a hacer el testamento y no tienen por qué, a regalar sus cosas más preciadas, esas que nunca se desprenderían y de repente empiezan a regalarlas, se llaman para despedirse. Estas cosas que, ¿qué está pasando acá, no? Bien, es bueno saberlo. Hay otro número que a mí me asusta más aún, que por ejemplo, el año pasado, un día sí y un día no, se suicidó una persona menor de 29 años, o sea, literalmente jóvenes. Sí, muy jóvenes. Y no es así. No. Entonces, también desde el sistema educativo creo que habría que trabajar. Sería re importante, o sea, trabajarlo desde la escuela o desde el liceo, ¿no? Lo que pasa es que hay como muchísima resistencia a hablar del suicidio, o si alguien se suicida también como a decir la causa de muerte. A veces la quieren evitar, no la quieren decir, sienten como vergüenza a la familia. Entonces, entras ahí en un rollo medio complicado. Es que si estamos hablando de 700 personas, tendría que haber escuchado de alguien que en la familia nunca escuché. Claro. Bueno, te lo digo de verdad, honestamente, nunca escuché de nadie que se suicidara así conocido mío, amigo mío, pariente, capaz que los hay. Que los hay, claro, pero que no lo sabés. Pero no lo dicen. No lo dicen, no. No, y también en realidad un tema que traías que es gravísimo también es el suicidio en jóvenes y en adolescentes, que también es otra cosa de la que no se habla, pero que existe. Que existe y que está, y que ahí por supuesto, digo, el adolescente que en realidad es un momento tan vulnerable, ¿no? Y realmente tan permeable, con todo esto del acoso por redes, del bullying, de todo lo que pasa, también lleva a tomar esas decisiones. No solamente está en la gente adulta que se siente sola o que se queda sin trabajo. Bueno, es que el bullying y demás, el acoso, todas esas cosas son factores de riesgo para el suicidio, ¿no? Como ponen la situación, el aislamiento, el aislamiento social, el hecho de pertenecer o no pertenecer, ¿no? Es como difícil. Sí. Más aparte en este momento que todo ya, las frustraciones que decías tú, Fito, como, ¿viste? Hay que aprender a tolerarlas también, nadie nos enseña eso. No, exacto. Nadie nos enseña. Y si yo, yo, doña Pocha y don José, bueno, yo pago todos los meses con mi salario un sistema de salud que se supone que atiende este tipo de situaciones también porque es un tema de salud, obviamente, de vida. ¿Cómo está el sistema preparado? O sea, yo en mi sociedad médica tengo cobertura, hay cobertura, hay tratamientos para la gente. Hay cobertura, hay tratamientos, hay psicólogos, hay psiquiatras, el tema es qué tanto sabemos. Gratis. Sí, los bebés. Exacto, bien. El ticket, en este caso, ¿no? Exacto, bueno. Dependiendo de la mutualista. Dependiendo de la mutualista, lo que tenés que pagar hace, obvio que no. Exacto, no hay una clínica aparte que yo tenga que ir cara. El tema es qué tanto sabemos hacer cuando la persona viene y te dice que se quiere suicidar, ¿no? Como profesionales. Como profesionales. Que tan preparados estamos para enfrentar esta situación. Y también tengo entendido que hay una línea de vida, ¿no? Hay una línea de vida, un 0800. ¿24 horas? 24 horas. Ay, gracias. Creo que es 0767. 0767. Sí, está, perfecto. Y también está la línea, pusieron ahora de apoyo psicológico, que es para las personas, bueno, que en esta situación de pandemia quedaron solas y necesitan hablar con alguien. Todo eso lo puso el gobierno. Pero bueno. ¿Por qué? No hay mucho más que eso, ¿no? Pero es importante el hablar. Dice, hablas buenas compañías, la llamada, el dialogar. Y otro de los puntos que ustedes ponen también es, no sobreinformarse. Bueno, cuando empezó la pandemia, ¿no te pasaba que te llegaban miles de miles de miles de mensajes por día, cadena, cadena, cadena? Y quedamos todos como... Sí, en un momento dijimos, basta. Basta. No quiero escuchar más ni nada de todo esto. Bueno, así como quedaste, basta, hay gente que quedó temorizada, aterrada y... Sí, claro. No, como bueno, vamos, ¿qué hacemos con toda esta información? Y ahí como, bueno, empezamos a aflojar y de a poco nos fuimos... Pero al principio fue como demasiada información de golpe. O sea, lo que recomiendan es, dice, informarse una sola vez al día, en un momento. A las 8, cuando no. Y tranquilo. Más o menos, si nadie da sus noticias... Y más nada. Claro. Listo, no más. Y más nada. Pero sí, ocurre que, por ejemplo, también las señoras mayores suelen tener como compañía la televisión o la radio. La tele todo el día prendía la tele, todo el día hablando de coronavirus. Y está todo el día lo mismo. Claro. Es más, tenemos informativo, está durando 3 horas en algunos canales. Sí, realmente. Ahora se están empezando como a cortar un poco, pero igual... No, ahora se tratan más temas. Cuando empezó esto, era todo el informativo. Pero es que aparte había como una especie de mezcla de placer y dolor, porque era como que la gente no quería escucharlo, pero si no estaban hablando de eso, iba al canal que sí estaba hablando de eso, ¿no? Es como un poco algo que me queda pendiente. Yo me imagino que, claro, cada caso debe ser un mundo, ¿no? Pero si alguien ve que están esas señales, ¿qué hacer? Lo primero, yo te recomendaría, le preguntabas directamente a la persona, ¿tú pensaste de suicidarte? Es la pregunta más difícil, ¿no? Porque si la respuesta es sí, ¿qué hago, no? Y bueno, lo primero, yo diría, alejarlo de todas las cosas que se puedan lastimar. Las noxas, lo llamamos nosotros, ¿no? Bueno, de medicación, objetos cortantes, demás. No dejarlo solo y acompañarlo a la emergencia médica. Esos serían como los primeros auxilios, ¿no? Perfecto, perfecto. O sea, qué importante entonces que de vuelta es justamente que esa persona se sienta acompañada, ¿no? Que sepa que no está sola o que no está solo. Y bueno, yo creo que como eso teniéndolo de base, bueno, a partir de ahí lo que se puede hacer, alejar las cosas, las noxas de las noxas, acompañarlo, lo que sea. Y como que ahí también derribamos un poquito el mito de que solo los profesionales de la salud pueden hacer algo contra el suicidio, ¿no? Es como cualquiera puede hacer algo, vos, yo, todos, ¿no? En la medida que nos damos cuenta de lo que está pasando, bueno, vamos a hacer algo con esta persona. ¿Qué te pasa? ¿Pensaste en suicidarte? Sí, bueno, vení, te ayudo, te acompaño. Me quedo contigo, vení a mi casa. Porque aparte, ¿qué mensaje más importante? Tomar esa postura, ¿no? La persona que lo acompaña, para la persona que quizás lo está pensando, ¿no? En lugar de negarlo, en lugar de decir, ay, me estás bromeando, quieres llamarme la atención, andate a dormir, no, todo lo contrario, ¿no? Aunque no te diga nada, ustedes hablan de la empatía, ¿no? Sí, sí, empatía. Tener empatía con los demás es fundamental porque quizás estés interviniendo en un montón de situaciones en que ni siquiera sabés que estás interviniendo. Por ahí ni te diste cuenta. Exacto. Como esto que decíamos, la llamada, ¿no? Por ahí ni te diste cuenta el efecto que tuvo en el otro, esta llamada, que vos te llevó un minuto y no te costó nada. Exactamente. Absolutamente. Muy bien. Bien, recordemos entonces a la gente que lo más importante es acompañar, escuchar y hablar. Y que además tenés el 0800 0767 o asterisco 0767, donde no solo podés llamar cuando estás en la situación, sino también para pedir consejo. Porque de repente podés llamar para decir, mirá, me está pasando esto. Y capaz que por ahí te pueden orientar o dar un número a donde puedas llamar. También se pueden comunicar con ustedes, obviamente, por las redes, por la web, por todos lados. Y ahora el 12 de agosto también vamos a hacer un taller con Alejandro Barbieri, con la esperanza y el coronavirus. Así que estamos intentando llegar a toda la gente que podamos para multiplicar, ¿no? Muy bien. No dejar a nadie solo y aislado. Aunque sea una llamada, cambia la vida de la gente. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a una pequeña tanda. Se va a agosto, entonces. Se va a agosto. Viene septiembre. Vuelve julio, ¿no? Ah, vuelve julio. Desgraciadamente. Ya volvemos. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias.